Y tenemos que hablar del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y nos centramos en la región de Belgorod, donde hubo un nuevo ataque, donde una persona falleció y siete resultaron heridas a consecuencia de este ataque de misiles ucranianos. Nuestra defensa antiaérea derribó varios objetivos aéreos que se dirigían a la ciudad sobre Belgorod y la región, por desgracia, a consecuencia del impacto directo de un proyectil contra un automóvil, murió un hombre, es lo que escribieron a través de la cuenta de Telegram. Tras expresar sus condolencias a familiares y allegados de la víctima, también añadieron que preliminarmente hay siete civiles heridos. Las ambulancias ya partieron al lugar de los hechos y trasladan a los heridos a centros médicos, es lo que anunció también el gobernador local. Gladcov indicó que en la capital regional hay impactos directos en varios edificios, objetivos comerciales y también contra un automóvil. En la localidad de Dubove, de la región de Belgorod, se incendiaron dos viviendas. Los bomberos también partieron hacia allá y ya apagan los incendios, es lo que indicó, tras señalar que se dirige al lugar de los hechos y prometer información más detallada acerca de este nuevo ataque.